Soy pecadora Este 8 de marzo paramos porque vivas y libres nos queremos Por eso este 8 de marzo nosotras paramos porque nos mueve la rabia pero también el deseo de cambiarlo todo Este 8 de marzo paramos porque vivas y libres nos queremos Este 8 de marzo para Internacional de Mujeres Este paro es nuestro porque no doy marcha atrás